yo 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 que la que a mí meña y buenos días una tarde buena noche pero que todo el mundazo esté bien buena vibra pato bendición a todo medio ñaña mucha gente me pidió que comentara solamente aguilar nuestra ganadora en el súper torneo internacional en polonia supranacional hubieron 69 candidatas 69 mujeres hermosas de todos los países del mundo y esta hermosa mujer hermosa señorita a mi respeto sentí felicidad cuando supe eso y quería hacer este vídeo dándole mi apoyo buena vibra estoy feliz por ella es oriunda de ventana de la provincia de los ríos el cantón ventana andrea aguilar una gran persona un gran ser humano bien humilde la señorita andrea aguilar estudiaba medicina y ahora era una de las mejores de las mujeres más hermosas de las mujeres más hermosa mejores mujeres más hermosa ganadora estoy contento en verdad ya era hora que nosotros ganamos algo importante en reina de belleza algo te puse tan nervioso yo sé que me trae a mí a mí a perdóneme a veces a veces uno de tanta alegría escuchar esta noticia porque decía cuando nosotros ganaremos un reinado de belleza de ecuador mi país ecuador tiene mujeres hermosas tenemos de todo nos tenemos no tenemos para que enviar ningún país vivimos en la línea equinoccial del ecuador tenemos nuestro propio producto la gastronomía de ecuador es extensa hay mujeres hermosísimas bellísimas en todos los rincones ecuador costa cierra oriente galápagos pueblos no importa ciudades todos lados tu hermosa mujer y andrea aguilar ventana ventana la provincia del río ganó este reinado la supranacional yo algo muy importante sucedido en polonia un gran país y este 2023 que puedo decir estoy contento ganar este concurso de belleza y decir guau por fin ecuador ecuador como yo digo mi país es cuadra y tanto talento en la belleza en la música no importa que música a diferentes clases artista ventana también muchos artistas talento que le mete a otro nivel mucho mucho talento demasiado talento en su familia muchas bendiciones para él también muchas bendiciones para estar mucho menos feliz en contar de ser ecuatoriano del 593 felicidades para andré de aguilar su familia muchas bendiciones para muchas bendiciones celebra a los amigas en verdad bien humilde eres a otro nivel contento si me trago mi niña pero de felicidad contento de que andrea aguilar haya ganado reinado por fin tenemos algo importante en el reinado de belleza te lo merecía fuiste la mejor para mí fuiste la mejor no me ha olvidado estaba súper ocupado siendo deligencia y gracias a este vídeo mía mía perdóname si me trae me equivoqué pero la felicidad a veces uno se equivoca hasta los mejores se equivoca a veces en vivo ustedes a mi hija mía pero andrea aguilar te mando muchas bendiciones buenas vibras y estoy contento para que que ganaste ahora nosotros que ganaste este reino en verdad feliz dios te bendiga dios bendiga a toda tu familia y vamos por más reinado por ese miss universe veremos ganarlo pronto y ecuador está ahí de parte de mi canal adelante bendiciones andrea aguilar para ti para tu familia dios te bendiga se me cuida media mañana de sus comentarios propinas por fin el cual ganó algo de reinado de belleza me y y y y Gracias.